Jajajaja 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 Ey, 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 ey Hola a ti, DJ Chiva, mantale Improvisado Ando haciendo de boludo En Tiktok para la gente Cuando termine la cuarentena seguro Me la doy en la piera Y me voy rápido pa' más chico Que tiene la vibra de oferta Seguramente Esa noche yo me perro y me mando Cualquiera Hace dos días te extrañando Esa gira no me importa una mierda Jajajaja Me extraño salir de testa Llegar y que no me abran a mi la puerta Me metí yo en la ladera El me tiró remata porque me quedé afuera Ahí está Me engancha, mi señora me pegó Y por fin todo estoy fumiendo Yo no tengo remedio Tampoco es solución El encierro a mi creo que me afectó Ando haciendo de boludo En Tiktok para la gente Cuando termine la cuarentena seguro Me la doy en la piera Y me voy rápido pa' más chico Que tiene la vibra de oferta Seguramente esta noche yo me pierdo Y me mando pa' alquera Hace dos días te extrañando esta gira No me importa una mierda Improvisado otra vez Improvisado otra vez Mixer Zone Improvisado otra vez La voy a hacer El Mixer Zone Me daño salir de testa Llegaré y que no me abran a mi la puerta Es justicia en la ladera Y me tiró remata porque me quedé afuera Ahí está, me enganchó, mi señora me pegó Y por fin todo estoy fumiendo en la decisión Yo no tengo remedio, tampoco es solución El encierro a mi creo que me afectó Ando haciendo de boludo En Tiktok para la gente Cuando termine la cuarentena seguro Me la doy en la piera Y me voy rápido pa' más chico Que tiene la vibra de oferta Seguramente esta noche yo me pierdo Y me mando pa' alquera Hace dos días te extrañando esta gira No me importa una mierda Nada, nada no importa bañe No me importa bañe No me importa bañe Soy una fiesta normal Y volver a votar Tiene no idea sin palabra ni si Y pro hipaa otra vez La voy a hacer Jajaja Jajaja DJ Vega Dijay Chima Dj Chima